Hoy desde el ITM tenemos una gran noticia para la ciudad y para el país. Gracias al trabajo disciplinado de nuestros grupos de investigación en el área ambiental, el Gobierno Nacional está lanzando la guía para entender y diagnosticar el atropellamiento de fauna silvestre en nuestro país. Este es un gran avance para Colombia en términos de sostenibilidad, dado que el estudio de la disciplina de la ecología de las carreteras y los aportes fundamentales que han hecho nuestros grupos de investigación del ITM permiten hoy herramientas suficientes para que ministerios como el de Medio Ambiente, Ministerio de Transporte, la ANI y también INVIA puedan actuar de manera segura y tranquila en relación con los pasos de fauna silvestre en nuestro país. El ITM y la Alcaldía de Medellín comprometidos con la sostenibilidad.